Ruy Anipolai, baby Mami Con el pasar de los años extraño El orgullo nos aleja ni te quejas Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Con el pasar de los años extraño El orgullo nos aleja ni te quejas Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Hoy es otro día más que me da nostalgia Tristeza robando mi alma Me levanto solo y camino por la casa Buscando una respuesta y no sé qué es lo que pasa que no llega A mi parte ilusiones que no existen Lamentablemente la situación es triste Yo por mi lado puedo decirte que estoy bien Que esté muerto Voy a jugar con el amor Terminamos muertos Con el pasar de los años extraño El orgullo nos aleja ni te quejas Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Con el pasar de los años extraño El orgullo nos aleja ni te quejas Como las olas del mar que barren lo que se queda en la arena Vivo muriendo por ti Sufriendo por ti Soñando por ti No sé qué hacer No sé qué hacer Si tú no vuelves No estás cambiando Ya no sé qué hacer Estoy perdido Buscando rumbo Para lloverte La lluvia me danostaría Ya no escucho tu voz en la noche Y sé que te da lo mismo pero mi no El recuerdo me está matando No sé que te extraño regresa Ay Con tu boca cállame y déjame irle tu fuego. Ese fuego que me quema por dentro y que me está matando. No tengo derramando lágrimas, ya nada me motiva. Si no te tengo, no sé qué hiciste a mí. No te saco de mi mente y no puedo dormir. La lluvia me da nostalgia. Ya no escucho tu voz en la noche. Y sé que te das lo mismo pero a mí no. El recuerdo me está matando. Dicen que amare pilipe, que hay que vivir para amar. Pero cuando el amor traiciona, hay que saber nadar. Porque lamentablemente te puede jugar, uno sabe la mano.